Se ha detenido personas, ¿por qué razón? Ramón Maldonado, más detalles. Este es un informe especial. Muchas gracias compañeros en estudio de HCH Televisión Digital. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas de la ciudad de la Ceiba ha dado continuidad a lo que es la captura de extorsionadoras al sector transporte. Y el día de ayer lograron capturar a una pareja que se venía dedicando a la comisión de este delito del impuesto de guerra, el cobro de impuesto de guerra en la ciudad de la Ceiba. Así nos da a conocer la vocera de esta institución. Así es, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en el marco de la operación. Mora Sandos ha detenido en barrio La Isla de esta ciudad a Brandon Alfredo Centeno, de 21 años de edad, alias El Brandon, miembro activo de la Pandilla 18 con el nivel jerárquico de paisa firme. Desde hace dos años era el encargado del programa de extorsión, sicariato y vente y distribución de droga. Dafne Melisa Valladares, de 19 años de edad, alias La Miska, miembro activo de la Pandilla 18 desde hace dos años con el nivel jerárquico de La Jaina. Era la encargada también del programa dentro de la pandilla de la vente y distribución de droga, al igual que el sicariato. A estas personas se les decomisó un sobre blanco color, un sobre blanco simulando la cantidad de 10 mil empiras, que era la cantidad que exigían a su víctima. Un arma de fuego tipo revólver calibre 38, cuatro proyectiles de calibre 38, un arma de fuego tipo pistola calibre 25 milímetros, seis proyectiles de 25 milímetros, dos teléfonos celulares y una motocicleta color rojo sin placas. Estas personas serán remitidas a los juzgados correspondientes. Tiene que ver esta captura con relación a lo que se había denunciado, con relación al paro de labores del transporte desde la Unión por venir La Ceiba. Estas personas precisamente son el resultado de esas investigaciones que comenzaron por parte de los agentes y en las próximas horas es posible que hayan más detenidos también porque las investigaciones continúan. De lo que está sucediendo en la ciudad de La Ceiba, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandía, pues, dándole continuidad para sacar de circulación a estos supuestos antisociales. Retornamos a estudio con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba, Ramón Maldonado. Muy buenas.